¡Guisos! 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 ¿Dónde son los cabras, güey? Pásalo, señor. Oiga, ¿de dónde viene? De Houston. Andaba de mojarra. Hace tres días que me avientó la migra. Los mismos que tengo de no probar bocado. Traigo un hambre que me podía comer un caballo en calma, güey. Pues aquí le vamos a saciar el hambre. Pásale, tenemos tacos de machaca, de chicharrón, de cebrado, de todo. Pásale. Oiga, pero un machete, ¿a quién lo quiere? Pues es que se puede ofrecer. Aquí no creo que se ofrezca. Aquí hay pura gente buena. Se puede ofrecer. Pues aquí nunca se ha ofrecido. ¡Ya se está ofreciendo! Pásale, señor. ¡Taco, ¡taco! Lo de siempre. El marrano más trompudo se lleva la mejor mazorca. Aunque esta no está muy tirada a la calle. Señor, ¿en qué le puedo servir? Aquí yo soy la mesera. Tú me vas a servir pero en otra parte, mamacita. Siéntate, ándale. Y pide cerveza para los dos. Mesero, dos cervezas. En una fonda chiquita que parecía restaurante. Música Entré a comerme unos tacos porque ya me andaba de hambre. Ya ven que el hambre es canija, pero más el que el aguante. Música Se me acercó una morena que estaba re de tres piedras. Música Me dijo que se le ofrece. Puede pedir lo que quiera. Señor, yo estoy pa' servirle. Aquí yo soy la mesera. Música Nomás mire aquella prieta. Se me olvidaron los tacos. Oye. 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 Debería de atender a toda la ciencela. Es una cerveza. De pollo sirva dos platos. Y usted se sabe por qué. Pa' divertirnos un rato. Música Le pregunté, ¿eres casada? Me contestó, vivo sola. Música Pero antes de que le sigas, echa a tocar la pianola. Nomás le pones un peso, porque esa no toca sola. Música El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera. Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera. Allí es mamacita. Estos carteros llevados para el hotel. No chiquitito, en eso si no quedamos. Oye. Después de que estás en la tarde con la interacción de llegar. Tú no te metas. Cómo no me voy a meter sin mi vieja. Y casamos las chiquititos. No, porque todos ahorita vengo y voy a traer otra rama. Oye. ¿Aquí quieres a Rucho? Oye. No traes una liviana por ahí. ¿Quieres un pericazo? Sí. Pues dale uno. Ahí te va. No, mi hijito, le suena. Ah, verdad. Venía bajando del cerro, en su cuaco, cimarrón. Huyendo de aquel teniente, al mando de un pelotón. Lo que no sabían los guachos, es que el viejo era cabrón. Paulino sembraba mota, en el barranco del cerro. Pero no se imaginaba, que alguien le pusiera el dedo. Por eso los federales, lo traían al puro pedo. Les preparó la emboscada, a la orilla del camino. Se metió dos pericazos, también un trago de vino. Van a saber estos vasos, quién es el viejo Paulino. Salud. Salud. No mire. Así me gustan a mí las rucas. Entran las escaladoras. A mí también, cuñado. Oye. Vámonos de esta piquera. Porque el cantinero ya me cayó gordo. No. No. No lo que alguien de mi pero. No, no. No, no. No. No, no, no. Oye cuñado, este pelado es más peligroso con una chiquera en la mano Que con un cuerno de chivo con cartucho cortado Se oye el tropez de caballos Por el cañón del olivo Paulino se la jugaba Y siempre salía vivo No más jalo el llamador De su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón Para acabar de vengarme Según mi punto de vista Se me hace que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su madre No más me falta el soplón de chivo No más me falta el soplón de chivo Sí, pero eres mi marido Tu marido Bueno, pues entonces si te vi, pues no me acuerdo Habrá muchas despedidas Pero cómo está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cura ¿Cómo te fue, Macario? Muy bien Todo quedó aclarado Qué bueno Salgo libre por falta de pruebas Te felicito, hermano Gracias Oye, tenemos que comunicarte Algo muy delicado En la celda me lo dice No, no, no Siempre se ha dicho Que el afectado es el último al saberlo Pues qué carajos traen ¡Dame claro! Trata a tu mujer, hombre ¿Qué le pasa a mi mujer? Si no te lo dijéramos No seríamos tus verdaderos amigos Ya me colparon el plato ¿Es con cuantos a lo que traigan? Tu mujer tenga de hambre Y con tu compadre rogacía en omelete ¿Están seguros de lo que dices? Claro que estamos seguros Todo el mundo lo sabe Menos todo Mi compadre rogacía no me leen No, pero ustedes están locos Eso Iba montado en su cuaco Lo acompañaba en su cuaco Lo acompañaba en su cuaco Se empinaba la botella Recordaba que en su encierro Le informaron que en su casa Casi a diario había un entierro No más pensaba No más pensaba y pensaba No se explicaba el asunto Otro trago se aventaba Regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Y no había ningún difunto Le apuraba su caballo Con las espuelas de hierro Iba llegando al corral Que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque se mamó el becerro ¿Quisos? 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 Oye ¿Por qué no te subes al burro? No creo yo Porque dice que me lo apachurro Casi llegando a su casa Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás Se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Macario ¿Qué pasó compadre? Nunca pensé que fueras tan marrano No es eso compadre Lo que pasa es que apliqué Que el dicho tuyo Que dice que compadre Que a la comadre No le anda por las caderas Pues no es compadre de de veras Mira compadre Es que no hay punto de comparación Tu vieja es una Vieja a patas chorreadas Además tú nunca me agarraste con ella Y yo a ti si te estoy encontrando Con mi vieja compadre Con el cuchillo en la mano Sintió que le hervía la sangre Le corto los dos Al vato Al perro Le quito el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer Macario se fue pa'l cerro Mentándose al compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos El mejor siempre es el perro Que ha habido raza maguacatera Que ha habido raza maguacatera Del sufrido pueblo de Gatosgueros No crean que se me ha olvidado lo que les prometí Para nosotros si que fue lo que nos prometió Pues hombre Un puente pa' pasar por arriba Una maternidad pa' mujeres Y una escuela nocturna pa' estudiar de noche Además Un puerto de alto calado Que tanta falta les hace aquí en la región Oiga señor presidente Pero si el mar está a 300 kilómetros ¿Cómo lo vamos a hacer para rimar los barcos? ¿Qué tantos son 300 kilómetros, Mondao? Que se vengan por tierra Oiga señor presidente Yo vengo representando el sector campesino Y de ahí, ¿qué onda? Nomás quería decirle Que allá pa'l lado del Pajonal Con eso de las aguas del huracán Gilberto Se quedó mucha gente sin hogar ¿Cómo pasó? Pues no se hogaron porque no quisieron Había agua, ¡diamadre! Oiga señor mandatario Llame en nombre de la gente Los que le dimos el voto Pa' que fuera presidente A ver si no se le olvida Lo que tanto nos promete El pueblo ya está cansado De cooperar con el voto Hay muchos que se enriquecen A costillas de nosotros Es cuento que no se acaba Salen unos y entran otros No es que me ande revelando Protestar está de moda Aunque la verdad no peca Pero sí desincomoda Si no les gusta cantada También se las chiflo todas Para ser buen presidente Hay que torear la pobreza El que no conoce el hambre Muy poquito le interesa El problema de los pobres Solo buscan la riqueza ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Raza, vamos por allá Ven allá están los cardenales De Nuevo León ¡Verdad! ¿Por qué se fue la gente? ¿O qué onda? ¿O qué? ¿Qué novio? Están tocando los cardenales De Nuevo León ¿Y esos cu** quiénes son? ¿O qué venden? ¿A qué se dedican? Es un grupo muy famoso Aquí de la región Gracias compañero de partido Gracias por su lealtad No, no, no ¿Qué onda el miadero? Ya cuando llegan al puesto Luego tiran el sablazo Piden millones prestados Diz que pa' mover trabajo Así es como corre el agua Ya sabemos el relajo El becerrito da topes Para mamarse la leche Y otros ni topes nos dan Y están mamando billetes No es justo tanta injusticia Que se le hace a nuestra gente De tanto escuchar los cuentos Ya está cansada la gente Basta de tantas promesas Oiga señor presidente Póngase nuestro pellejo Viera que gacho se siente Ay me disculpan señores Pues ya tiren la pedrada Ay si agachan si es que pueden Pa' evitar descalabradas Si me escuchan ahí arriba No la chiflen Que es cantada Lo prometido lejos señor Hoy es su cumpleaños Muchas felicidades Muchas gracias Sabía que no me iban a fallar Vamos Le prometido a sus amigos Oye Paulino ¿De qué sabor vas a que no eres yo? ¡Háganlo! A los siglos celebrar su aniversario En una forma discreta En vez de asar un borrego Quiero un cabrón a la griega Nada más me falta un año Pa' llegar al medio siglo Si cuando llegue ese día Todavía me encuentro vivo Voy a cumplir mi promesa Fíjense lo que les digo Así dijo un traficante A un grupo muy reducido Entre ellos un comandante Que siempre había servido Todos guardaron silencio Se quedaron pensativos Pongan orejas señores Apúntese muchachos Apúntese muchachos Apúntese a poner las metas Porque me acabas de informar Al teléfono del sido Ay, apúntese al celular Ahora me doy el unido ¡Pau! ¿De qué va a venir? ¡Pau! ¡La Pau! No, Paulino Don Paulino Que ya salió ¡Pau! Cuando se llegue la fecha Uno será el elegido No quiero que me lo traigan Yo no ocupo delegados Si me decido por uno Yo mismo voy a buscarlo Nomás prendan una lumbre Pa' que me ayuden a hacerlo El que no quiera venir Ya va a salir Y ya quien sigue Tu dueño A darle poniendo el dedo A mi jefe ¡Cuero! ¡Cuero! Más bien pellejo Porque a ti no te sale grasa Ni pa' gritar un poco No quiero que me desaire En el día de mi cumpleaños Ya con esta me despido No se me espanten culebras Que cada quien a su modo Su aniversario celebra Dicen que hay muchos cabrones De esos quiero uno a la griega ¡Suscríbete al canal! Leí tu recado Y francamente no entiendo Estoy sorprendida ¿Por qué has tomado esta determinación? Créeme que ni yo mismo lo sé Si yo no puedo retenerte Seguramente hay otra mujer Quiero saber la verdad Quizá un día vuelva Para quedarme contigo Para siempre Entonces te contaré Todo el todo Viene el tren Adiós amor Quizá para entonces Yo ya no esté aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Quizá mañana estando lejos Me arrepienta de este amor Adiós, adiós Que la distancia nos separe Y decida por los dos Adiós amor Que fuimos todo lo que dos enamorados Pueden ser Por eso amor Te digo adiós Amaneció El tren se marcha Y la estación del pueblo Casi no se ve Y recordé A dos gorriones Que jugaban al amor Sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños Que soñamos Y que no pudieron ser Amor Me voy Adiós, adiós Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvide Yo volveré Si me perdonas vida mía Para siempre te amaré Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvide Yo volveré Si me perdonas vida mía Para siempre te amaré Epa, nos está salpicando Hazte para allá güey Perdóname cuño Es que me entrepé De café de loya Y salí a hacer de las aguas Pues mirando y rezando Porque te vas a morir Está bueno hombre Nomás díganle a Julián Garza Y a Paulino Darias Que me compongan un corrido Que no sean gachos Arriba de un cerro Mataron a un hombre De esos que en la noche Se salen a mía Arriba de un cerro Mataron a un hombre De esos que en la noche Se salen a mía ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una miada Lo iban a matar ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que por una miada Se lo iban a echar Era ya muy tarde En las diez de la noche Se oyeron tres tiros Y un cuerpo cayó Era ya muy tarde En las diez de la noche Se oyeron tres tiros Y un cuerpo cayó Salimos a ver ¿Qué cosa pasó? Tres hombres corrieron Mataron al Mión Salimos a ver ¿Qué cosa pasó? Tres hombres corrieron Mataron al Mión Él nunca pensó Que lo iban a matar Él solo pensaba En salir a mía Él nunca pensó Que lo iban a matar Él solo pensaba En salir a mía La muerte encontró La muerte encontró Esa gente ingrata Esa gente ingrata Nivear lo dejó La muerte encontró La muerte encontró Esa gente ingrata Nivear lo dejó A los asesinos Del Mión que mataron Ya los agarraron Paseando por ahí A los asesinos Del Mión que mataron Ya los agarraron Paseando por ahí Ellos alegaron Los que lo mataron En defensa propia Todos los iban a miar Ellos alegaron Los que lo mandaron En defensa propia Todos los iban a miar Esos tres chacales Ya están en prisión Pagando su culpa Por matar al Mión Esos tres chacales Ya están en prisión Pagando su culpa Por matar al Mión El juez sentenció El juez sentenció El juez sentenció Diez años de cárcel Por esa traición El juez sentenció El juez sentenció Diez años de cárcel Por matar al Mión Venía bajando del cerro En su cuaco Cimarron Huyendo de aquel teniente Al mando De un pelotón Lo que no sabían Los guachos Es que el viejo Era cabrón Paulino Sembraba mota En el barranco del cerro Pero no se imaginaba Que alguien le pusiera el dedo Por eso los federales Lo traían al puro pedo Les preparó la emboscada A la orilla del camino Se metió Se metió dos pelicazos También un trano De vino Van a saber estos vatos ¿Quién es el viejo Paulino? Se oye el tropez De caballos Por el cañón Del olivo Paulino se la jugaba Y siempre salía vivo Nomás jalo el llamador De su fiel cuerno De chivo No más me falta el soplón Para acabar De vengarme Según mi punto de vista Se me hace Que es mi compadre Voy a buscarlo a su rancho Para partirle su madre Habrá muchas despedidas Pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue cabrón Paulino Desde que estuvo en la cuna A las orillas del río Lavaba ropa rosita Ni el trabajo Ni el latido Marchita Van su carita De todo Que el caserío Ella era La más bonita Los campesinos cantaban Cuando la veían venir Y su amor se disputaban Por ella Podían morir Todos ellos adoraban Aquella rosa de abril El tiempo así transcurría Cuando renacen las rosas Pero aquel trágico día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De las mujeres hermosas De las mujeres hermosas Aquel día amaneció Nublado en el firmamento Rosita al río Bacó Llevando Su cargamento Un hombre Se le acercó Trayendo Un mal pensamiento Rosita del alma Mía Le decía Aquel ranchero Como esperaba este día Pa' decir Es que te quiero Ahora tienes que ser mía O en el intento me muero Debajo Debajo de aquel infino Que en ese lugar Creció Aquel campo Campesino Perrocita Se borró Luego Luego la echó Al remolino Y el río Se la llevó No miras como está el fuego Para que le echan más leña Gritaban los federales Allá en lo alto de la sierra A un traficante famoso De esos que venden la hierba Traigo órdenes del gobierno De llevarte vivo o muerto Ay tú sabes si te entregas O te arriesgas el pellejo Le damos cinco minutos O le damos gusto al dedo Mi nombre es Francisco Garza Les contesto el traficante Grábense muy bien mi nombre A mí no van a asustarme Si quieren dar gusto al dedo A luego se me hace tarde Rugieron las metralletas Cayeron dos del gobierno Allá en lo alto de la sierra Quedaron dos cuerpos muertos Dos placas están vacantes A ver quién quiere sus puestos Para atrapar a las fieras Hay que tenerles paciencia También caen en la trampa No sé por qué van tras ellas Si solas bajan al agua Cuando la sendes aprieta La lealtad De un pistolero Se le aplaude Se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumpleaños Cuando cumpleaños el jefe Siempre salen los regalos Unos les traen sedentales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y el emprendió su camino Y barriparse su suerte A buscar aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y matarte Y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca Por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpeme usted señor Esos tres entes son caros Abra la cacuela jefe Este es mi humilde regalo Este es mi humilde regalo Mi vida Hace tiempo Hace tiempo Que yo aguando un sentimiento Porque mi alma Pobre alma No te olvida Nuestro rumba Nuestros rumbos Son ahora Muy distintos Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Es muy triste Que es muy triste Y yo sigo siendo tuyo Y yo sigo siendo tuya Y yo sigo siendo tuya Y yo sigo siendo tuya No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte, prieta linda, yo no puedo Dime, ¿qué me diste, prieta linda? Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Misa de cuerpo presente Le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso oír a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Y es que fue desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si él estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró Tengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle Yo soy el hijo del viejo Que viene de Nueva York Soy más cabrón que mi padre Vengo buscando un traidor Me dijeron que el compadre Lo tildaba de hablador Todos saben que mi padre Todos saben que mi padre Es un hombre sostenedor Cuando llegó su compadre Aquí por esta región Venía muriéndose de hambre Y el viejo le dio el tirón También sé que hubo un marrano Con bajo y con acordeón Hablan muy mal de mi padre En su maldita canción Ya les partiré su madre En la primera ocasión Es fácil hablar de un hombre Cuando anda salto de mata Mi padre anda por la sierra Huyendo de la cordada Pero yo vengo en su nombre Hijos del siete de espadas Mi padre fue traficante También todos sus esbirros Sembraban mota de amadre Siempre vivían escondidos Fue pa' sacarme del bote En los Estados Unidos También sé que hubo un marrano Con bajo y con acordeón Hablan muy mal de mi padre En su maldita canción Ya les partiré su madre En la primera ocasión No tenía ni un amigo El hijo de su Ay hijo de su No tenía ni un amigo El hijo de su Porque casi nunca hablaba Porque nunca se bañaba Estaba peleado con el amo El hijo de su Ay hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su Le gustaba sembrar mota El hijo de su Ay hijo de su Le gustaba sembrar mota El hijo de su Esa mota que sembraba Cada mes la cosechaba Y luego se la tronaba El hijo de su 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 Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su También bailar le gustaba También bailar le gustaba El hijo de su También bailar le gustaba El hijo de su Ese baile del tacuache Lo bailaba como apache Se aventaba pa'l guarache El hijo de su Ay hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su Le gustaba gastar feria El hijo de su Ay hijo de su Le gustaba gastar feria El hijo de su Esa feria que gastaba No se de donde la sacaba Porque nunca trabajaba El hijo de su Ay hijo de su Hijo de su Hijo de su Hijo de doña Susana El hijo de su Ay hijo de su No miras como está el sueño Para que le echan más leña Gritaban los federales Allá en lo alto de la sierra A un traficante famoso De esos que venden la hierba Traigo ordenes del gobierno De llevarte vivo o muerto Ay tú sabes si te entregas O te arriesgas el pellejo Le damos cinco minutos O le damos gusto al dedo Mi nombre es Francisco D'Arza Les contesto el traficante Grábense muy bien mi nombre A mi no van a asustarme Si quieren dar gusto al dedo A luego se me hace tarde Rugieron las metralletas Cayeron dos del gobierno Allá en lo alto de la sierra Quedaron dos cuerpos muertos Dos placas están bajantes A ver quien quiere sus puestos Para atrapar a las fieras Hay que tenerles paciencia También caen en la trampa No sé por qué van tras ellas Si solas bajan al agua Cuando la sendes aprieta Una millonela Un saludo De la muerte Bime 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 Gracias por ver el video.